Hola Clipetes, hoy no voy a analizar ningún dispositivo Este vídeo es para contaros dos buenas noticias La primera es que ya somos más de 100.000 suscriptores Un montón más Y la segunda es que como hemos llegado a esa cifra mágica Vamos a hacer un concurso en el que regalaremos un HTC One Como este, este no, este no que está muy usado Pero uno exactamente igual Y que hay que hacer para ganar este estupendo HTC One Pues para empezar, leeros bien las bases que están en la descripción Todos y cada uno de los puntos Lo segundo, podéis participar desde ya mismo hasta el día 10 de mayo Para poder ganar el HTC One tenéis que completar dos sencillos pasos El primero es responder a una pregunta ¿Cómo se llama la tecnología de HTC que permite eliminar objetos o personas indeseados en nuestras fotografías? Una pista La respuesta la podéis encontrar o en nuestro videoanálisis del HTC One o en la página web de HTC Lo segundo que tenéis que hacer es publicar en Twitter o en Facebook Una frase que diga que en Clipset regalamos un HTC One de HTC La frase en concreto está también en las bases legales para que la podéis publicar Los requisitos para ganar el HTC One será responder correctamente a la primera pregunta Cumplimentar el segundo paso de publicar en Twitter o en Facebook Además, habrá que seguir a HTC España en su Facebook También ponemos el link Seguirnos a nosotros en nuestro canal de vídeo Clipset Video y en Twitter o en Facebook Esto es lo básico, pero ya sabéis que hay más información y más requisitos en las bases legales Así que si queréis ser uno de los primeros en tener el HTC One en vuestras manos Ya sabéis cómo conseguirlo Mucha suerte Clipetes Y muchísimas gracias por seguirnos Todos los links los ponemos también abajo